Con la cruz venceremos como Jesús, viviremos y a la luz seguiremos, encontraremos el reino de Dios, el que quiera seguir a Jesús, deberá renunciarse a sí mismo y cargar con su propia cruz, y seguir en los pasos de Cristo con la cruz. Venceremos como Jesús, viviremos y a la luz seguiremos, encontraremos el reino de Dios, felices son los perseguidos, los que sufren por causa del bien, Cristo nos ha prometido el premio del reino también. Con la cruz venceremos como Jesús, viviremos y a la luz seguiremos, encontraremos el reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos y hermanas, mientras recordamos nuestros pecados, recordemos las veces que hemos vayado a ser testigos del Evangelio en nuestra vida. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor 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 A Dios en el cielo y en la tierra en paz A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos la sal Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tu que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tu que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras únicas Tu que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Él es santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Amén 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 Oremos Señor Dios Que unes en un mismo sentir Los corazones de tus fieles Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas Y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad del mundo Estén firmemente anclados nuestros corazones Donde se haya la verdadera felicidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Asenna Mayordomo de Palacio Te echaré de tu puesto Y te destruiré de tu cargo Aquel mismo día Llamaré a mi siervo A Elasín El hijo de Elasía Le vestiré tu túnica Le ceñiré tu banda Y le traspasaré tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén Y para la casa de Judá Y para la casa de Judá Pondré la llave del palacio de David Sobre su hombro Lo que él abra Nadie lo cerrará Lo que él cierre Nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria para la casa de su padre Palabras de Dios Adiós Amén. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Amén. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles dañaré a la cruz. Me postraré hacia tu santuario, dale gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. No abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 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 Yo sé lo que hace, pero si uso conocer, significa que realmente estoy familiarizada con la persona, que la he encontrado antes, que tengo una relación con él. Escuchar el Evangelio hoy me devuelve al aprendizaje de estas dos palabras en español. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Es como si usara la palabra saber si habla en español. ¿Qué sabe la gente de mí? ¿Qué has escuchado de mí? Y cuando les preguntan, ¿Quién dice que soy yo? Les pide que se familiaricen con él, los que lo conocieron, comieron y caminaron con él y escucharon sus enseñanzas. En este caso, probablemente usaría conocer a sus discípulos. ¿Ustedes me conocen realmente? Cuando vine aquí, quedé asombrado cuando escuché cuántos niños hay en nuestro programa de educación religiosa. Más de trescientos. ¡Wow! Esta es una gran señal. Estoy agradecido de que muchos de ustedes estén dispuestos a enviar a sus hijos o sus hijas a nuestras clases. Muchos de ustedes que crecieron como católicos probablemente también hayan pasado por clases de educación religiosa. Pero espero que consideren estas clases no simplemente como una forma de aprender acerca de Dios. Espero que ahí y en la iglesia, en la misa, en los sacramentos, encuentren a Dios, encuentren a Jesús. Si después de todas las clases, después de todas sus lecturas, después de todas las misas a las que van, salen solo sabiendo de Jesús, entonces todo es inútil. Pero si pueden encontrar a Jesús en los sacramentos, en su palabra, en la Biblia, en la comunidad, en la iglesia, en los pobres y en los martinados, entonces realmente tenemos ese fundamento como una piedra para edificar nuestra fe. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. En su carta encíclica, Dios caritas es, o significa Dios es amor, el Papa Emerito Benedicto XVI escribió, No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. Lo que dice el Papa es que ser católico no se trata principalmente de reglas y de determinar lo que es bueno y malo. Tampoco es solo una idea abstracta sobre quién es Dios y cómo funciona el universo. Somos cristianos verdaderos si realmente hemos encontrado a la persona Jesucristo y, a partir del encuentro, cambiamos nuestra vida en una nueva dirección. No nos detengamos entonces en saber sobre Jesús, sino que luchemos verdaderamente por encontrarlo, conocerlo todos los días de nuestra vida. Amén. Se pone de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, perdo del cielo y de la tierra, en todo lo visible y lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el raro rompeado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, sentarnos de María la Virgen, seguido hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue sacudado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dado de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo batismo para el perdón de los pecados. Espero la restricción de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la promesa eterna de Dios, oramos por la Iglesia y el mundo. Oramos por la Iglesia, para que con valor profecemos a Jesús como Señor, y ayudemos a otros a conocerlo y seguirlo. Oremos al Señor. Amén. 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 Por todos los que ejercen la autoridad, para que reconozcan a Dios como la fuente de toda autoridad, y usen su poder para promover la justicia y el bien común. Oremos al Señor. Amén. Amén. Por la sanación en las ciudades y vecindarios, para que Dios guíe a los líderes a abrir caminos que conduzcan a la reconciliación. Oremos al Señor. Amén. Amén. Por nuestra comunidad parroquial, para que cuidemos la obra maravillosa de Dios en la naturaleza, de modo que las generaciones futuras puedan ver su obra. Oremos al Señor. Señor, amén. Amén. Por todos los que sufren desastres, incendios, desempleo o persecución, que Dios alivie su dolor, los proteja del daño y les dé fuerza del espíritu. Amén. Amén. Por los enfermos, particularmente con COVID-19, por los moribundos y los que guardan luto, y por los que han muerto, especialmente Paul Smith, Flourdes Blagmel, Flourdes Cruz, William Gerwin, Eufracia García Villalba. Para que sean sostenidos por siempre en los amorosos brazos de Dios, oremos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. Y por Mónica y Dante Rolle, a quien recordamos especialmente en esta misa. Oremos al Señor. Señor, escuchamos al Señor. También oramos por María Guadalupe López, y por vida para su recuperación, por Andrés Vázquez Cruz, que pronto se recupere de su operación, y por Candida Hernández Cruz. Oremos al Señor. Señor, Señor, Dios eterno, todo el poder es tuyo para concederlo. Escucha las oraciones de tus siervos, y concédenos lo que te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Estás aquí, aunque no te pueda ver Pues te escondes, tu gloria y majestad Estás aquí, revestido solamente del amor Bajo la forma de un par Con sencillez, te me vienes a entregarme En mi interior, vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Estás aquí, aunque no te pueda ver Pues te escondes, tu gloria y majestad Estás aquí, revestido solamente del amor Bajo la forma de un par Con sencillez, te me vienes a entregarme En mi interior, vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Oren, hermanos y hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, en tu mismo y único sacrificio Adquiriste para ti un pueblo de adopción Concede propicio a tu iglesia Los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno En quien vivimos, nos volvemos y existimos Y todavía peregrinos en este mundo No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor Sino que podemos ya emprender la vida futura Porque al poseer las primicias del Espíritu Por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos Esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual Por eso te alabamos con todos los ángeles Y proclamamos tu gloria con alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la ejecución de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Somos tu mente Proclamamos tu resurrección El Señor Jesús El Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos de cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Robert Y John y Ramón sus auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Damos hoy nuestro amén para la ley, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos la luz que nos temen. No nos dejes a esta redundación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives sirenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense fraternamente la paz. Amén. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y para ustedes en la casa, y una oración por comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de Altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo de todo corazón que ya te hubiera recibido. Más, ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Asuntos, ¿por qué los llaman? ¿por qué los tienen? Señor de mí, que vive en plena, restó la tonta, yo la quiero, la son feliz, mas yo Señor, se te prende, que nada puedo, de nada solo. Te da un señor, te da un supli, te va a ti, que nada me indiferente, continúa su amor. Te damos gracias, porque nos ama, porque nos ames cerca de mí, mi vida entera, Es toda punta, con nada quiero, la sal de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte, agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para anuncios. Gracias. El Departamento de Formación de FE ofrecerá un domingo de inscripción el 30 de agosto de 9 a.m. 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 en los arcos del Centro CERA. Se recomienda hacer cita. Vean el boletín para más información. Este martes celebraremos la fiesta de San Luis Rey con una hermosa misa multicultural a las seis y media aquí en el Jardín San Miguel. No habrá reconciliación el sábado 29 de agosto ni el 5 de septiembre debido a nuestras misas de confirmación. Pueden hacer cita llamando o enviado un correo electrónico a la oficina parroquial. Oren por los adolescentes de nuestra parroquia que reciben su sacramento mientras continúan su camino de fe. Únase a través de Zoom para nuestro evento virtual Café de Amistad el viernes 28 de agosto a las seis y cuarenta y cinco. Los caballeros de color junto con Caridades Católicas de San Diego estarán dando mochilas de programa listos a la salida de misa. El paquete contiene una guía de preparación para desastres y un importante protector para documentos. Instruye a las familias sobre cómo preparar una bolsa de emergencia en caso de que sea evacuado y una caja de estancia en caso de que se le ordene quedarse en casa. Por favor, mantengan el distanciamiento social a medida que se acerquen. Bienvenidos a los nuevos feligreses y a los que nos visitan hoy. ¿Hay alguien? ¿Y también hay alguien que celebrar su cumpleaños? ¿No? ¿No hay? Ok, está bien. A medida que pasen a la comunión, por favor, sigan las instrucciones de los mujeres. Recuerden, ambas puertas están disponibles para salir. Pedimos que aquellos que reciben la comunión en mi lado izquierdo salgan por la puerta izquierda para asegurarnos de mantener el distanciamiento social. Traer todas sus pertenencias. Usar el distribuidor de manos solo presiones un poco para que sus manos no estén demasiado húmedas para recibir la Sagrada Comunión. La comunión se distribuirá solo en la mano. Remueva su mascarilla para consumir la comunión y colóquese la de nuevo después de consumirla. Si movió una silla, por favor, devuélvala a su lugar original para la próxima misa antes de acercarse a la comunión. Si no tuvo la oportunidad de colocar su ofrenda en la canasta a la entrada, también estarán disponibles a salir. Con el alto costo de los despistantes, sus donaciones garantizan que podamos continuar brindando misa de manera segura. Gracias. La bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Gracias. Jesús, aquí presente en forma real, Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has olvidado, de tu gloria. No olvides de tu gloria y de tu majestad, milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios me has hecho.